A 200 años del épico poema Mi delirio sobre el chimorazo Cantamos con Bolívar La unión de los pueblos libres del sur Abraza nuestras letras Decimosexto Festival Mundial de Poesía de Venezuela Del 13 al 20 de octubre Poeta homenajeada Ana María Oviedo Palomares Desde cada rincón Bibliotecas, comunas, escuelas, liceos Celebremos el Bicentenario Con poemas de los cinco continentes El tiempo no ha podido detener La marcha de la libertad Decimosexto Festival Mundial de Poesía de Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias!